¡Suscríbete! 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 Y bueno, vienen también estos que son unos stickers, unas calcomonías Y vean qué bonitas, son de puros números Pero son como metálicos, todo alrededor traen como color oro Y luego vienen así como que signos de más, de menos Y pues sí, vienen los números todos así del... Vienen como que varios, ¿verdad? Del 1 al 0 y luego de acá igual, del 1 todo hasta el 0 Que juntamos de esos, pues, ya eran 10, entonces O juntando esos dos, haría 12 Hasta antes puedes combinarlos, pero en realidad trae como que 1, 2, 3, 4 4 sets y el 1 al 5 de nuevo Entonces está perfecto Es así, viene este y este se lleva Este está padrísimo, vean ¡Vean eso! Viene también un... Para los libros, como para... Un separador de libros, pero está padrísimo Vean eso, es como de 3D y es de tiburones ¡I love this one! Ese está genial, me encantó ¡Vean eso! Se ve súper tenido Está padrísimo Y trae, pues, arriba esto Viene este Y viene este ¡Vean qué bonito es esto! Dice... Son originales de Mattel No dice el año No dice nada Entonces no sé si son vintage Yo no, creo que son vintage Por la manera en que está dibujada la Barbie O sea, como que siento que es de los años Inicios de los 2000 A lo mejor Pero vean qué bonita O si la conocen en la Barbie Pues déjenme saber Pero vean Viene esta Ahí lo vi en las zapatillas Así como de ballet Viene una coronita Estrellitas ¿Qué? Sí, como es una... No, no es una estrellita Es como una flor Corazón Otra flor Corazón Flores Sí, vienen flores Ah, sí, son flores Porque vean, acá viene ella con flores Solo no son estrellitas Pero sí, vean Están bien bonitas Y vean las diferentes Barbie's que vienen ¡Oh, I love this one! Creo que esta la voy a usar en mi agenda Para alguno de los días Este, he estado decalando mi agenda En mi Instagram He estado compartiendo fotos Así que si quieren ver eso Pues les encargo Que vayan a mi Instagram Por aquí se los estaré dejando Igual en el link De la cajita de información Encuentra en el link también Y bueno, viene también Esta que viene un poco doblado Pero dice Give Sets Está nuevo Está completamente nuevo Vendría doblado en la bolsita Lo doblan Pero vean Viene un lápiz Viene un cuadernito Y viene una tableta Como para escribir notas grandes Esta no viene con una Con un imán Pero normalmente Estas grandes Yo las he visto Que les ponen un imán Y luego ya las puedo poner en el refri Yo de hecho tengo en mi refrigerador Pero esta no lo trae Pero bueno, no importa Igual se puede utilizar Pero está bonita Me veo como un muñito Así Y es un Dice aquí Give Sets De Hallmark Está Está padre Muy bonito Viene ese Y viene una bolsita Que en el otro video Que les mostré Venía una bolsita también Y bueno, acá viene otra Esta sí viene bastante sucia Como de color Y de todo Acá la Esta no sé si la voy a limpiar Si no, la tiramos O sea, no está rota Ni nada Lo único que siento Como que trae este Trae color Trae mucho color Por dentro Yo creo que cuando metí En los lápices Y así Me alcanzan a ver Trae mucho residuo De colores Entonces este No sé si me voy a quedar Con eso No, la verdad Si la puedo limpiar Sí Si no, ni por qué Pero es que sí me serviría Porque tengo muchos colores Y bueno Eso fue todo lo que venía En la bolsita Pero pues les digo Igual me costó Un solo dólar Cualquiera de estas cosas Me hubiera costado Yo con más de un dólar Inclusive las calcomonías Sobre todo Estas de Barbie No son nada baratas Estos por ejemplo Si vas A lo mejor Las cuentas en el dólar Pero también por ejemplo En Michael's O en O en Yo los he comprado En Bars and Obles Y en Bars and Obles Cuestan de 3 a 4 dólares Entonces pues Está súper bien Eso viene a nuevo Eso viene a nuevo Está bien Fueron bien poquititas cosas Yo sé Bien poquitas Pero espero que les haya gustado Pero si te gustaron Dejes de suscribirte Comentar, dar like Y déjenme saber Cual fue su favorito Yo como les digo Esto Creo que mi favorito es esto Si Si me voy a decidir por este Me encantó este también Pero este Creo que este Déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye